Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes. Amigas, amigos, hoy, hoy estamos de fiesta. 482 años de existencia de nuestro querido y lindo, Péjamo. Un aniversario más. ¿Cómo mané? ¿Cómo município? ¿Cómo município? No, 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 es todo completito, como ciudad, como ciudad, Maybel. Fundación. Fundación, la fundación de la ciudad. El municipio se va presentando, Maybel, con posterioridad. En aquel tiempo todavía no se daban las condiciones para un municipio. Era simple y sencillamente la ciudad, ni siquiera ciudad, eh, ni siquiera ciudad. Se da, se da la fundación de Péjamo como tal. Eran tres o cuatro casitas, no sé, aldea, una aldea. Por ahí publicamos el día de hoy un plano donde se sientan las mojoneras, las mojoneras de nuestro querido Péjamo. Vuelvo a reiterarlo, no era ciudad para nada, ni siquiera vivía. Era un cacerío nada más. Que se da a merced a una cédula real que expidió el rey de España y que, por ende, facultaba por ahí a Don Diego Oquesichúa a que fundara Péjamo. Pero de ningún modo era una ciudad, hay que aclararlo. Bien, pues, Chinelli es echa para la cédula, la cédula, porque, checando los periodos de los reinados de aquel tiempo, este, no concuerda. Nada más que, sale un libro en la piedad donde dicen que, si ahorita se chanchullos con las escrituras, que en aquel tiempo no hicieran sus desmadres con... Bueno, la cédula, la cédula original está por ahí en la ciudad de México. Le hemos querido, este, conseguir, está en el Instituto de Lerín, en el INA, o ¿cómo se llama? Que no, entre por lo que hay historia. Entre por lo que hay historia. Pero, lo que dice, ¿cómo es el documento? O sea, sí, lo toman como punto de partida. Pero, lo que plama en el documento no es acorde a los tiempos que manejan, o lo que dicen ahí. Porque la manejan como unos 5 o 6 años antes. Hay que tomar en consideración que la célula se expide en España. Entonces el tiempo que tardaba en llegar, hacer las últimas gestiones, pues puedes ordenar. El planito con las mojolmeras está en la Universidad de Guanajuato. Ahí en la biblioteca de Patios, el patio entrando luego, luego, al ingresar a las curaes de retana. Número 5. Bien, pues como dijo mi gran presidente, don Felipe Calderón, y no, o sea, haya sido como haya sido, ahí está. Y se toma como punto de partida el día 12 de noviembre de 1542. Luego entonces, las y los pecamenses, estamos de fiesta, pues esto es una emisión más de... Sobró la mesa, tú no tienes nada, y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este programa que día con día, amigas, amigos, abrazo partido de sus tres servidores, se sigue colocando como el número uno en redes sociales, pésenle a quien le pese, así de sencillo. Nos acompaña Maribel Camarillo Reyes, del suroeste de Guanajuato, el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados, y uno que otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera Pérez, de Tenka, Moritz. ¡Camarillos, amigo de siempre! Sí, Luis Raúl, dime... Con eso me los encamina, amigo, me los encuentro bien bravos. Sí, sí, se los encamina. Bueno, pero... Ya están a la defensiva, pues, ¿qué les hacen? Sí, pues, ya no hay mamones y se vuelven, Luis Raúl. Vamos a suponer que lo que hace Luis Raúl es pura grilla. Amigas, amigos, regidores, amigos, presidentes municipales, presidentes municipales, les recuerdo que hay una frase que maneja mucho en el labor político. El trabajo mata y el grilla. Así es que si no quieren grilla, pues pónganse a chingarle, pónganse a trabajar. A dar resultados. A dar resultados. Y desde luego, también, mal consejo de su amigo Camarillo, disfruten, disfruten el sabor del poder. Son tres años que ustedes van a... No, ellos algunos ya llevan seis. Bueno, pero vamos a... No, unos ya llevan viviendo toda la vida. Pero vamos a ponernos en los últimos tres años. En las administraciones públicas 2024-2027, háganos a ese supuesto nada más. Disfruten, vivan, vivan como lo que son ahorita ustedes, unos auténticos cortesanos de un rey o una reina. Así de sencillo. Porque la praxis política, acuérdense que regidor, regidora, pues son meros comparsas de la cabeza grande. En estos momentos, recuerdo a un expresidente municipal de Pénjamo. A mi amigo, a mi amigo de muchos años, el jefe Marcelino Elizalda Cervantes. ¡Saludos, don Marcelo! Un tipazo con un colmillote político bien retorcido. Y aparte, aparte, pues es una persona que sabe su oficio. Y su oficio es ser político. Yo no recuerdo cuando trabajaba ahí en la promotoría agraria, ahí en el edificio de Chabelo. En Chicaragua. O tal cual. Entonces, don Marcelino, pues era promotor agraria. Desde ahí lo conozco y desde entonces, pues tenemos una buena misión. No tenemos audio, ¿eh? No, a ver. Un micrófono muy bien. Quítale. Sí, si tú ya lo puse a encargar, vamos. ¿Puedo pasar? Detallitos técnicos, amigas, amigas. Por estar siempre a la cadena, chica, hombre. Vamos a cargar. Ok, listo, ya estamos. ¿Ya estamos? Nos vamos sin micrófono. Bueno, pues, hablamos de eso. Y sí, les decía un saludo a don Marcelino Elizal Arras, que en las dos ocasiones en que fue presidente municipal, sabía manejar, sabía manejar todas las cuestiones por ahí de los integrantes de sus ayuntamientos. Luis Raúl nos trae el dato por ahí. ¿Qué decía Luis Raúl? Pues que le decía su contador, ¿cómo? Este, aquí va un billetito para los regidores, porque ahora muy cansados de levantar la mano. Así es. Ese nomás era bien lo correcto. Y efectivamente le decía a los tesoreros municipales, a ver, sácate un billetito para los regidores, porque ya están muy cansados, mucho y muy cansados, de tanto levantar la mano. Lo que implicaba, pues, que, pues, las y los regidores de aquellas administraciones, las dos que estuvo, don Marcel, don Marcel, le dicen en los ranchos, no le dicen don Marcel, le dicen don Marcel. Pues, las y los regidores, pues, tenían que, pues, doblar las manitas y recibir su maestrada. Y esto se da, fíjense, amigos, no nada más en el tiempo de don Marcelino de San Ará. Se ha venido dando de toda la vida institucional de las presidencias municipales de Péngamo y de otros municipios del Estado y yo creo que de todo el país. De antemano es bien sabido que las y los regidores, pues, tienen que someterse, tienen que doblegarse y, pues, levantar la mano para recibir esa maiciada del mismo rito. Bueno, esa es la gran realidad de las cosas en la praxis política municipal. Un saludo, don Marcelino. Pero en ese tiempo estuvo el que es nuestro síndico, ¿no? Porque yo tengo una foto donde el país San Pedro de los Aguas sale Marcelino con un videotote y con un sombrerote acá y los demás también salen con la misma, con unas bototas así. Muy, muy folclóricas las administraciones de don Marcelino, ¿eh? Para mí, en lo particular, un excelente presidente municipal. Y, efectivamente, el actual síndico, pues, murió como regidor en una de esas administraciones. Hay que decirle si se le cansaba la mano. Si no, esta es la charla que... Nos estamos refiriendo a Noroña Penjamense, ¿verdad? Vale, 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 vale. Y así fue el estilo que hubiéramos contado después un montón de anécdotas de... La del cocodrilo fue el de... La del cocodrilo fue el de... La del cocodrilo. Bueno, ahí les va, pues. Resulta que llega un día un regidor, un regidor que es de Santana Pacueco, se llama Ramiro, y llega con el tesorero, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿es cierto que los cocodrilos vuelan? Pues voltea el tesorero y le dice, ¿qué fue el regidor? Pues, ¿de cuál fumaste o qué? No, es que me dijeron que los cocodrilos vuelan. Y en eso entra al despacho de la tesorería, don Marcelino Elisagradás, y se queda en la puerta escuchando el diálogo. ¿Verdad? Este, el tesorero, pues sí lo vio, pero el regidor no lo veía. Oye, pero, pues, y esa mafufada... El tesorero, pues, queríanse burlar del regidor. Y esa mafufada de que los cocodrilos vuelan, pues, qué maliguado que la dijo, y viendo sonriente a don Marcelino. Y le dice el regidor, pues, el que me dijo eso fue, fue el presidente Marcelino, y el tesorero se queda. Ah, dice, mira, sí cierto, sí vuelan, no más poquito, no más poquito, pero sí vuelan. Ya los veo en Marcelino, y dice, par de cabrones, que no sé. Y les dice la expresión, yo no sé qué tienen mis ojos, qué puros cabrones veo. No, hombre, era una chulada ese pinche Marcelino, ¿eh? Un saludo. Que, por cierto, me dicen que tiene funciones de asesor. ¿Por qué no se ha visto en una buena asesora, no? Sí, en un gobierno municipal. No sé si sea el de aquí, de Bénjamo, el de... Sí, ¿no? Pues, lo nuevo, o el Ámaro, no sé, no sé de dónde sea, pero que está de asesor. Pero, pues, de ser así, necesita, usted ya lo dijo, aplicarles, aplicarles bien los tobillos en los cijares a estos caballos, por no decir a estos burros, para que saquen la casta, don Marcelino, usted sabe cómo hacerlo. Pero, en fin, bueno, pasamos a otro tema, Luis Raúl. ¿Cómo vieron el desquiler? Yo no vine, pero me dijo que no me lo cuñé yo. Mira, Luis Raúl, te voy a comentar. Si tú estás acostumbrado, en la mañana, a desayunar de una manera abundante, de tus huevitos racheros, tu vasito de leche, tu vasito de jugo, tu cafecito, una coquita para los santores, y hasta un postre, pues, y si al día siguiente, nada más te arriman un plato de frijoles, vas a sentir la diferencia. Yo creo que la parábola, pues, es más que explicativa. No sé, mira, hubo estampas muy buenas, pero hubo otras que, híjole. Yo me fui a asombrar a la gente, y me dijeron, lo único distinto fueron dos cosas, que hubo un contingente de la estación ahí, mis amigos, y que la Guardia Nacional, y que la imparra, lo mismo, pero más cuyello que el año pasado. Fíjate que eso de la Guardia Nacional a mí me impactó, me impactó. No lo quise mencionar ahí en la narración que hago del desfile. Por cierto, la mejor transmisión según mi auditorio, y si no lo creen, chequenle el número de reproducciones, los comentarios que se emitían. Digo, y no quise mencionarlo ahí para no aguantar la fiesta, ¿verdad? Pero, pues, Karen Hernández, hújole, pinche desfile tan más feo, dice Karen Hernández. Pues yo estaba con la mejor actitud, decía, a mí me gustó, yo he estado feliz, contenta, y sí, yo estaba aplaudiendo, a mí me gustó, por el ánimo que traigo de celebrar a mi bello municipio, y ¿sabes por qué? Porque somos penjameses de corazón. Somos, bueno, suroeste de Guanajuato, penjamobis, también somos empresas 100% penjamenses, y creo que estamos muy contentos. Miren, por ahí viene la alcaldesa. Voy a girar la campanita, la campanita, para ver el desfile. Vamos a ver el desfile. Entonces, ¿qué sería lo que no le gustó a la gente? Ay, me chali, me chali. Pues, no sé. Vamos a ver, ahí viene. Y ahí no se ve, ni siquiera botearon, no lo saludaron. ¿Están en Mojallos? Con ninguna, no, también no tienen ni por qué saludar, me dijeron los fíjoles del norte, mi pariente somos. A ver, vamos a ver, ¿qué? Yo sí soy respetuoso y profesional en mis comestados. Los elementos de la Policía Municipal del Grupo Arcángel, abriendo paso a esta tradicional marcha que encabezan las autoridades municipales, al frente, la licenciada Yosacán de Iguodina Florencia Martel, presidenta municipal de Pericano. Ella viene acompañada de integrantes del honorable ayuntamiento, así como directoras, directores de las diferentes dependencias que conforman el gobierno municipal 2024-2027 de nuestro querido Pericano. Y reitero, motivo, motivo de orgullo, motivo de satisfacción, pues, el poder, el poder llevar a cabo, pues, este, este evento. Vamos a rezar a la diputada local, Yesenia Proyas. Buenos días, diputada. Bueno, pues, ahí va, ahí va ya puesta, presta y dispuesta a integrarse al contingente. Bien, enseguida, amigas, amigos, pues, un contingente de la federación del gobierno federal, encabezando motociclistas de la Guardia Nacional. Tres motociclistas de la Guardia Nacional, haciendo acto de presencia y, posteriormente, portando monumentales banderas, pues, más, más elementos de la Guardia Nacional. Este cuerpo policiaco, amigas, amigos, que acaba de ser integrado por decreto presidencial al ejército, a la Serena, los elementos de la Guardia Nacional. Y, pues, aquí vienen, pues, en un desfile, en una marcha, como siempre, muy solentes, firmes, pues, haciendo el honor, haciendo el honor a la corporación a la cual pertenece. Viene también la 16ª Zona Militar, el glorioso Ejército Nacional, haciendo acto de presencia en este desfile conmemorativo, reitero, al 482 aniversario de la Fundación de los tres queridos ejemplos. Vamos a comentar. Bueno, a ver, son, son hombres y mujeres que pertenecen a una institución gloriosa ahora. La Guardia Nacional ya es parte del ejército. Pertenecen estos hombres y mujeres a el glorioso Ejército Nacional. O debo de decir, a la doctora, glorioso Ejército Nacional. La verdad, la verdad, y discúlpenme, discúlpenme todos estos elementos, hombres y mujeres, pero, pues, solo para participar en desfiles son buenos. Nada más. ¿Cuál es la función primordial del Ejército, de acuerdo a la Constitución General de la República? Su objetivo, su función es salvavardar la seguridad de la Nación. Y hasta el momento, al menos aquí en Pénjamo y en el Estado de Guanajuato, no se les ha visto que cumplan con ese mandamiento constitucional inherente a sus funciones. No se les ha visto. En reiteradas ocasiones, lo hemos dicho, vienen únicamente a marcar presencia. Yo esto lo veo, y pues ojalá y que esté equivocado, lo veo como una intención de quien ordenó o organizó este desfile, de que se sintiera la presencia federal. Si ustedes se fijan, el pueblo permanece estático a su paso, no hay emoción, no hay simpatía, nada, hacia esta corporación. Mi Guardia Nacional y mi Ejército son todavía platillo de la predilección de las y los penjamenses, de las y los guanaguatenses. A veces, a veces todo lo contrario. ¿Por qué? Porque carecen, carecen de una situación que se llama proximidad social. Proximidad social. ¿Quiénes son los que guardan la proximidad social? Los elementos de la policía municipal. Y aquí me llama mucho la atención que se quiso resaltar mucho esta presencia federal. A los policías municipales, únicamente se les da la intervención con un grupo canino. Si no más recuerdo, son el binomio, el binomio canino. Son cuatro elementos de la policía municipal, dos canines y un policía disfrazado del maleante. Fue la única participación. Extrañamos la mamba negra. ¿Dónde está la mamba negra? Tiene ya, pero meses que no la vemos en acción. La mamba negra. Ese vehículo que costó un buen dinero durante la administración de Juan José García López. ¿Dónde está esa mamba negra? Y contingentes de otros lados. Contingentes de otros lados. Sabemos que este tipo de... ¿Dos contingentes de fuera nada más? Sí. ¿Los de la orquesta? No, no, pero policía. Ah, policía con los tampoco. Hay que recordar que este tipo de eventos son institucionales. Bastaba un telefonazo. Oye, este, amigo Leonardo Solorza, el presidente de Pueblo Nuevo. Mi penca me cumple tanto. Mándame un contingente. A Basol, a Basol, bueno, a todos los municipios. Pero, pero como tú lo mencionas, se quiso marcar la presencia de lo federal, del gobierno federal a través de Guardia Nacional. Es triste, realmente. Mira, ahí viene Rosina. Es muy triste. Para mí, en lo personal, es muy triste ver esta situación. Porque realmente, hoy, a nivel nacional, estamos bajo terrorismo. Narcoterrorismo. Narcoterrorismo. Y ver estos contingentes tan cargados, solamente haciendo acto de presencia en desfiles, pues degradan muchísimo a nuestro doloroso ejército nacional. Ay, no pasamos y olvidó donde no le pudieron ni siquiera, este, auxiliar apoyo al que le robaron. Exacto. No, hombre, deja de eso, el día que balearon allá en el Venorio. Le corrieron los guardias nacionales, le corrieron, ahí se le corrieron, le corrieron, le corrieron. Sí, se echó el testigo de que le corrieron. Dejamos solos a los policías municipales, que viene entro, es un polingón. No, no, la mujer policía. La mujer policía que se amaba su arma aquí alrededor. Y rápido, yo les agradezco mucho a estos elementos, estábamos yo y Maribel, pues, visibles a recibir, pues ellos disparan, y nos protegieron, nos sobreviaron y ellos vienen tronos y nosotros con nosotros ahí está el dinero después lo repetí a quien me lo pida y fíjense, acuérdense cuántos balaceres habíamos estado donde hasta nos ven en grabar los policías del municipal ustedes no lo notaron quizás, bueno tú no viniste para acá pero había guardias nacionales en las esquinas de Pina ah, así es y por qué tanto pues había control había control ahí en el municipio ya después viene el contingente del honorable ayuntamiento las diversas dependencias y bueno, es así como se desarrolló este desfile a ver, ya que estamos en el tema por el éxito de guardia nacional si hay algo más que agregar del desfile, ahorita lo abordamos ¿qué es lo que está sucediendo a nivel estado? si no mal recuerdo el jueves o el viernes la gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo presentó presentó lo que es la estrategia en materia de seguridad pública estatal y presenta a una serie de personas la mayoría de ellas ya viejillos comientos como yo pero eso sí unas chuchas cuereras en materia de seguridad pública chuchas cuereras ¿qué quiere decir esto? con mucha experiencia en este tema algunos para bien algunos otros tal vez para mal pero hay que darles el beneficio de la duda Luis Raúl porque a esta gente que está presentando la gobernadora son las personas que van a fungir como directores de seguridad pública municipal en los 46 municipios del estado ¿qué implica esto? que Omar García Jarbus final de cuentas será quien dé el palomazo o ya dio el palomazo para designar a los titulares en materia de seguridad pública municipal ojalá ojalá y que la estrategia que tengan a bien seguir funcione ojalá y que la federación asuma por completo el compromiso que tiene desde hace seis años con el estado de Guanajuato durante el sexto año pasado se nos olvidó por completo y los mandaban así contingentes fuertes de guardia nacional a reforzar decían ellos cuando nomás venían a marcar presidencia ¿quiénes se partían a la jefa? los policías municipales de los 46 municipios especialmente en aquellos municipios donde pues hay incidencia de violencia hoy a estas alturas pues estamos a la espera de que pues ya sean designados esos directores de seguridad clínica todavía no sabemos quiénes son quiénes van a ser qué estrategias van a utilizar a la espera cuando Chihuahua pues ya llevamos un mes y dos días de ejercicio en el gobierno municipal de los 46 municipios bueno pero ya García Jalcuch se juntó con gobernadores y ya aceptó que realmente hay un problema de inseguridad a nivel nacional pero en el tema de Querétaro están culpando al cartel Santa Rosa de Luma y Querétaro y Querétaro más tranquilo y yo creo que era de los estados más tranquilos más tranquilos que había en toda la república americana y se le sale de control con ese asesinato que hicieron en un bar en el bar Cantal oye que estén los parroquianos ahí lleguen y te lo sienten en una de las mañaneras la titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que iban sobre de una sola persona y sobre de una sola persona implica asesinar a 10 a 10 y herir a más de 15 yo creo que no eso es terror nar o te ro pismo se escucha fuerte pero eso es pudieron haber agarrado a ese sujeto por el que iban pero no prefirieron hacer ese acto ese acto tan público pero miren bueno si es cierto pues si esta caramba este pues si si se necesita vamos al estado si se requiere que ya a la voz de ya los directores de seguridad pública pues sean ya designados de una manera directa yo creo que ya los deben de tener no se que esperan para entregarles la posesión de sus encargos aquí en Penjano hay buenos elementos muy buenos que pueden asumir ese cargo de director de seguridad pública para las familias esta que es la cuna pues pero dicen que el que va a venir aquí que va a ser terrible 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 ya le tienen miedo y todavía no saben ni quién es pues ahora sí que ¿cuántos años han llegado y que se van a comer a Péngamo? pues sí al final Penjano se los come a ellos escuchamos a la gobernadora Lidia ahí está la administración pero también hay un edificio de inteligencia hace unos días apenas en un mes acabamos de hacer la presentación de la nueva estrategia de seguridad para Guanajuato por ello es que de verdad que celebramos que Dolores Hidalgo hoy tenga este espacio tan importante un edificio administrativo en donde van a estar haciendo labores de administración pero también hay un edificio de inteligencia en donde con cámaras donde con drones estaremos viendo qué es lo que pasa en la ciudad para atender de manera más cercana a nuestra gente y yo estoy ¿Has servido realmente las cámaras del C4? para ellos para ellos sí sirve las cámaras amigas amigos ustedes lo saben mejor que yo y más a los que les gusta la tecnología siempre siempre están detectando los movimientos que se realizan pues a darle nota de donde están instaladas que nos oculten muchísimas cosas que no nos las den más a ver eso ya es otro correcto algunos directores argumentaban de que pues era también por estrategia y según a lo mejor les asiste la razón pero a hacer un mosquito oigan quiero decirles que hay una severa problemática en materia de salud híjole que creen amable auditorio tengo muchísimos muchísimos reportes de casos de y hay de verdad una severa problemática en el municipio de Pénjamo de casos de dengue así que hay que tener cuidado aplíquense su bloqueador por favor aplíquense el bloqueador en la comunidad de Corralejo estación Corralejo hay varias personas ya adquirieron dengue aquí en cabecera yo conozco a una persona entonces acá ni hijo no y se viene por lo del mosquito yo miren sentí un piquetito aquí ahorita como que era no va a ser Juan Sánchez aquí ya vino la brigada la brigada hoy vimos por evento en el desfile al doctor José Luis Martínez titular de la jurisdicción sanitaria número 6 un funcionario que siempre ha estado muy al pendiente de todo este tipo de situaciones efectivamente hagan las brigadas con el pendiente pero se requiere del apoyo de la población que observemos todas las recomendaciones que tenga bien emitirnos cada brigadista que llegue a tocar nuestras las puertas de nuestros hogares de nuestros negocios especialmente en aquellos pues donde tenemos la costumbre de almacenar agua los cacharros que les decimos es bueno prevenir muchísimo mejor prevenir que después la mitad oye por aquí estoy viendo que escribiste una nota hace aproximadamente una hora y dice captura de pantalla poca muy poca la audiencia para la mañanera nacional que está pasando si nos fijamos búscame la fecha martes 12 de noviembre de 2024 se tomó la captura del desarrollo de la mañanera y dice en directo 2.416 visualizaciones gobierno de México mañanera del pueblo desde palacio nacional construyendo la 2.024 construyendo la martes 12 de noviembre 2.024 construyendo la 2.416 nadie para ser nacional en vivo y en directo una mañanera más o menos estándar yo veía que se subía veían alrededor de 10.000 en vivo directo y eso nada más más que lo que se iba acumulando pues es alarmante esta situación alarmante para la titular del poder ejecutivo federal que está sucediendo es lo que pues yo me hago la interrogación al resumir la nota que estará pasando que estará pasando pues que no trae la señora no es AMLO no no es AMLO y realmente es pesado bueno es pesado no lo hablan con una niña para ser más empática y ni así le cambiaron incluso el look para ver si aún así atraía más y ni nada y yo le hacen como 10 cambios de toma en una cuando está hablando en un minuto y ni así yo siento que necesita mejorar el contenido de esas mañanas ya sé mejorar el contenido yo siempre lo he dicho acuérdense ustedes que alabanza en boca propia es multipérico pues es como aquí que hay páginas que se echan porras ellos mismos pues sí hay otra situación también y esto pongan mucha atención amigos titulares de la federación del gobierno del estado de Guanajuato y de las 46 presidencias municipales del estado de Guanajuato nunca 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 por mucho que se empeñen podrán lograr superar a los medios de comunicación los medios de comunicación son el enlace entre la ciudadanía y las acciones de gobierno y jamás jamás podrán a través de sus direcciones de comunicación social ni siquiera ni siquiera igualar hombre menos vencer a los medios de comunicación algo que yo vi muy importante es no es que no estamos de criticones ni de rinostrando el desfile sino que yo por lo menos me he echado como 10 desfiles haya dinero o no haya dinero refleja muchas cosas de una administración una la buena comunicación que hay con otros municipios porque no hubo contingentes dos la organización que tan organizados están como como administración para sacar adelante un proyecto con éxito entonces se les ven muchas cosas que de verdad dices no vale o será porque están entrando pero porque no es un pretexto ya deben de deben de quitarse esa situación que porque no tienen dinero ya justifican que no están haciendo las cosas como se deben en muchos rubros yo estoy viendo desde el plano que estampa la chingada dice por aquí Eduardo López seamos sinceros les faltó un poco de creatividad para el desfile porque les faltó de creatividad no es cierto no les faltó tanta creatividad les faltó coordinación creo que hace un momentito lo mencionaba llamar a varios municipios oye ayúdame por un contingente y los municipios mira se ponen de volado o sea de qué se habla cada año que hay que superar el de Randy que hay que superar el de Randy no ha podido superar el de Randy nadie y luego la otra cosa no sabes yo lo que pienso es que realmente cuando llega ese desfile de Randy fue el primero fue el primero estábamos acostumbrados a desfiles como el de hoy entonces cuando viene un desfile nos quedó para siempre el recuerdo en la memoria de haber vivido algo diferente yo siento que eso es lo que pasa ¿no? pues sí perdón tú hiciste la clave porque ahora hicieron exactamente lo que han hecho dos gobiernos anteriores pero más culero o sea los Maldonari ¿cuántos años nos hemos echado? bueno ese ya es un programa institucional no sé por qué lo metieron como parte de los festejos y fue de rapidísimo fue de último momento el del Maldonari porque yo por ahí estuve entrevistando ahí al profe Rafa quien saludo con mucho afecto fue mi maestro secundaria al Donas mi buen amigo Donas un saludo te lo conocí oigan ¿quién creen que yo me acerco y le digo oye ¿de dónde eres? y voltea del lado y digo ay yo te conozco trae otro look el Donald ¿no? y alguien por ahí dijo no se baña me abonacito se baña entonces pero bueno pasamos dos años y le dijo que había sido así de ya de ya no pero mira por ejemplo ya estamos hasta la madre que dibujen a Miguel Hidalgo pero es parte pues del festejo pues es que es parte de ella es uno de los personajes muy muy emblemáticos y hoy en día hay muchos chamaquitos en las escuelas que no saben en dónde nació Miguel Hidalgo no pero lo que voy a decir fue un si checan fue un un calendario de actividades totalmente idéntico a los que se ha hecho en años pasados ¿dónde quedó la creatividad? ¿dónde quedó lo distintivo que iba a tener esta administración? si lo hicieron igual pero más gacho miren ahí está creo que Donald fue el ganador del concurso de Navarro pero pues Donald ya tiene experiencia de este es su es de los fundadores ¿no? de esa propuesta junto con Leo pero bueno es el sabido y personajes ilustres de penja ¿quieres que le tire en la cámara? Miguel mira me parece el cocor con ¿cómo se llama que querías cocor el tata Jorge vamos a girar vamos ¿quieres o quieres o quieres la libertad de ahí por aquí está es del profe Rafa ah el profe maestro de pintura años después de plástica tiene cuadros hermosos fíjate que yo tengo ganas de comprarle un cuadro al profe Rafa porque tiene unos padrísimos este es de un chico de aquí dice Ramón Villa García individual si le dijo de donde era ese bueno aquí está y así ayúdame el rufo este es el chico de Irapuato aquí está muy bien muy bien este hecho había uno que era su señor padre y su hijo esta es una chica creo él es un cristero supongo que es el cristero igual igual nos hago unas cosas no por el cambiazo el cambiazo si siempre lo veía con rastas esto yo no conozco pues ahí está el donas fue quien nos elaboró amigas amigos la serie promocionales para sur oeste de guatacuato por allí en distintos rumbos de la ciudad pues ahora sí que un gran artista donas el bonita donas felicidades si dice que tiene un ah sí también el mandala que y vemos les parece si vemos las fotitos del día de hoy que nos hizo bien llegar sandy bueno por aquí está lo que lo más polémico del desfile el día de hoy el famoso vestido del alcaldes a mí me gustó su outfit el día de hoy hay quienes lo han criticado muchísimo o sea pero a mí me gustó me gustó su su vestido de la alcaldesa creo que muy ad hoc con con la celebración del día de hoy y además pues cara que él se viste como en la cintura el templo de San Francisco de Asís como ustedes pueden ver tequila corralejo que yo no le hubiera puesto el tequila yo tampoco alcaldesa yo no le hubiera puesto el tequila corralejo pero bueno también que somos borrachos pero no a lo mejor tequila corralejo le patrocinó el vestido verdad a lo mejor fue tequila corralejo quien le patrocina el vestido no lo sabemos pero bueno por ahí vemos a los y ahí está el desfile por ahí la enfunado a quien le ha celebrado su vestido a mí me gustó mira no todo fue culero lo único que sí yo le reconozco es que la ciudadanía todavía le estaba mostrando mucho cariño a la alcaldesa claro ojalá que lo mantenga y que lo refrende porque lo único que se vio es que a ella era la más aplaudida y a la que más le echan no mira está confeteada hasta más y los otros ponlos no los quieren no los quellen por algo será no los quellen miren écheles confetio y un confetito no a la alcaldesa si me la consejaron bueno que yo les voy a comentar el confeti no es señal de querencia ni de popularidad entonces no yo recuerdo el siniestro y nefasto mal Gregorio Mendoza Flores lo bañaban en confeti ay no pero la gente si lo quería lo quería si si lo quería pues a la alcaldesa estaba el padre tiene mucha fe ojalá que no se pierda porque si de verdad si la recibe no veanla ya si de verdad hoy la gente la aplaudió la confetearon y si se fijan pues es la única que llevó a confetito y ahí en nadie más no hay pícale mira el sabor que tal ¿por qué no quieres a esa regidora no lo que pasa es que o sea contamos de ese tema de lo que hay ahí detrás porque también hay muchos temas ahora pero si mira ahí está la prueba que a nuestra alcaldesa todas la quieren entonces que refleje ese cariño y ese compromiso con Péngamo porque se lo está demostrando la gente es que sabes que ella se ha visto gente realmente se ha visto gente y recibe a gente en presidencia tiene las puertas del Palacio Municipal abiertas entonces hoy el pueblo de Péngamo se lo manifestó echándole confeti pero pues después se lo echaron en cara diciéndole que el pinche desfile estaba gacho estaba muy cullero estaba cullero y duró poquito y duró poquito pero ¿por qué rígiste y cómo sabes? me dejé a preguntarle a la gente no claro pero es la voz de la ciudad y tengo los vídeos para mandar para que no subo miren aquí está ¿cómo me voy a decir? que bonito esta foto está muy bonita si pues fue lo que estuvo este bueno mira van a tener la opción de este de reivindicarse el 20 de noviembre échale todas las cajitas mis amores para aquí por cierto me pasaron por ahí el dato solicitaron el auxilio de jovencitas para servir de N calles en lo que el programa de actividades llama entrega de reconocimientos al ciudadano distinguido y pues si se les juntó buen número de jovencitas que estuvieron ahí puestas prestas y dispuestas a dar lo mejor de sí mi vida pero pues quien las convocó me cae que se pasó de lanza eh porque hasta les vendió las mascadas que llevaban las niñas 80 pesos cada mascada hombre ya miras que usa camarillo hombre chihuahua esta que bonita no es linda verdad esta es que les vendieron el color les vendieron ah les vendieron el color 80 pesos una mascada ay les dieron un pin el pin se los quitaron al finalizar el bebé pues que fue hombre alcandesa hombre todavía les hacen el favor el favor de ir auxiliar ni una agüita ni una agüita siquiera les dieron que no se vean miserias no bueno a lo mejor los chavos bueno los van apoyan porque dentro de todo pues son benjamenses son chavos que son activos y proactivos en situaciones benéficas para el municipio ayer estuvieron organizando todo lo que tiene que ver con el evento protocolario que ustedes están viendo en pantalla pero si les vendieron la mascada la mascada la chingue no hombre ¿cuánto cuesta una mascada si sale en eso? ¿sabes qué? ¿para que los cabezcan? no ¿20 pesos? 20 pesos aquí en Benjamón ahí por la calle Javier Méndez 20 pesos con todo mi ventura estoy muy contenta porque le rindieron un merecido homenaje al maestro Arturo un distinguido benjamense que le tiene mucho amor a Benjamón mucho mucho amor es un historiador nato y bueno esta administración le rindió este homenaje a mí me encantó ver que que no le hicieron el menosprecio como en la anterior la administración que me lo hacían menos en la administración del licenciado me lo hacían menos al maestro Arturo Castillo benjamense del año 2016 si no mal recuerdo y ayer le rindieron este homenaje que enhorabuena maestro Arturo que en este homenaje que en este homenaje que en este homenaje que en este homenaje estaba sufriendo que me dijo ochenta y algo no me acuerdo ese homenaje wow y tiene toda la historia en la mente es lo principal así es yo por aquí tengo unas imágenes de él déjenme ver bueno aquí lo vemos esto fue yo en el dos mil 2018 y esa foto quien es ahí donde es es la cuevita ah es donde está el túnel el que decíamos que tengo el camino para el túnel mira ahí por la basura es la cuevita es el templo de los remedios son los remedios de los remedios es el templo de los remedios es donde está el túnel mira o sea pega con el San Francisco ¿no? eso del túnel es pura ilusión no yo tengo video por aquí estamos con él sí tengo video aquí vemos cuando nos mostró esta imagen guárdensela porque lo que ustedes están viendo aquí aquí es el acta de nacimiento de don Miguel y tal y costilla callaga mandarte y ya sea ya venga va solo el padre de la patria ahí está aquí está esto fue un trabajo que hizo el historiador Israel García y vemos al padre Juan a Camarillo su servidor fue un trabajo de investigación ahí en la notaría para porquiar te voy a mandar esa foto que encontré hoy entre los archivos para que para que la postees hoy en el aniversario de nuestro de nuestra fundación el sacerdote señor pura en ese entonces fue el quien permitió ingresar al archivo de la parroquia de San Francisco de Asís y bueno se encontraron datos maravillosos desde 1600 1700 buena parte de la historia de nuestro querido Benjamín y mis amigos se ha obtenido precisamente de los archivos de la parroquia de San Francisco de Asís quería mostrarles pero ya no las encuentro otra aquí lo vemos pegando en el 486 aniversario del Benjamín el bando el bando no pero un figurado el maestro ¿qué les parece si vemos qué se hacía en el programa general? presentación del video conmemorativo del 476 del libertario esta vez no fundación de Pénjamo jazz ¿qué? fusión de Guanajuato Joaquín Parrabeck Julio Flamico campaña de danza Leticia Corcio el son del montón son del montón papal y música el oro el día 11 presentación del video conmemorativo ballet de clórico Sochiquetza de Alasolo la batalla de la veña campaña de danza contemporánea Slantik Universidad de Guadalajara el acto cívico conmemorativo al 476 aniversario el 17 libre luego luego la banda Félix cinco matching band de la ciudad de Puebla grupo de danza folclórica presentación de video conmemorativo estudiantina de la universidad de Guanajuato fundación de Pénjamo estudiantina de la universidad bueno pues hoy en este año les trajeron la cumbre conca y ahí lo vemos al maestro pegando en ese año el bando y bueno ya se las mostré ahí está me quedo con esta imagen del maestro Arturo es que quería mostrarles las de las monjitas pero yo no sé por qué no las tengo por acá bueno pues cuando fueron los 100 años de de las monjitas del del colegio el colegio el maestro Arturo es acojonir en todos los boles en cuestión de historia bien merecido ese reconocimiento que se le entregó la noche de ayer por parte del gobierno municipal 2024 2027 creo que Arturo pues merece eso y más gracias no en parte nosotros vuelvo a reiterarlo si no me recuerdo en el 2016 le entregamos la estatuilla y darle padre de la patria que representa al penjamín en el año una estatua así grandota amigas amigos mide más de medio metro hecha en bronce por el artista salmantino Andrés Estrada Lucero el maestro Andrés Estrada Lucero es el mismo escultor el artista que elaboró la estatua a don Miguel Hidalgo que actualmente se encuentra sobre el boulevard de Goliado y es una réplica la estatuilla que se entrega al penjamín del año la estatuilla Hidalgo padre de la patria es una réplica de ese monumento nada más que la estatuilla si está completa porque tiene el estandarte y la estatua grande no tiene el estandarte pues caray se lo robaron oye papá por aquí jamás lo tuvo jamás lo tuvo no se lo llegaron a colocar no se lo llegaron a colocar oye por aquí vemos a esta señora platícanos un poquito doña Ernestina híjole doña Ernestina pues me emocionó profundamente hoy hoy precisamente 12 de noviembre del año corriente del 2024 cumple 100 años 100 años doña Ernestina Hidalgo tuve la oportunidad el privilegio el honor de platicar con ella y completamente lúcida yo a mis 66 años ya se me van las cabras y se lo comenté se lo comenté ahí en un video que se grabó que pues si Dios me da licencia y llego ya siquiera a 75 años ya chique si ustedes 100 años y bien girita y bien girita la señora y a veces su servidora amable auditorio va a llegar a vivir 100 años yo me he propuesto esa meta de vida llegar a vivir 100 años y estar así super girita y decir yo viví 100 años he vivido 100 años y contarle a mis nietos toda la historia o sea para mí eso es un doña mi esquina es pues caray una de esas personas que la ves platicas y te rompen el alma te rompen el alma y por qué trae el cuadro ahí con es su esposo no creo que es su hijo que acaba de salud ese hijo de sus hijos que acaba de salud la señora es su hija es su hija o sea no 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 tengo eso son las no bueno por ahí chequenme a ver cuantos años tiene no no el 20 de mí eso también su hija esta hermosísima reina doña clestina cómo está buenas tardes cómo se siente cien años ¿y qué le ha aparecido esta vida? acaban de tener una pérdida ¿quién es la persona que acaba de fallecer y que acaba de sepultar? Mario no lasco hermanos oye si ahí está don Mario una persona que también queremos y estimamos mucho de toda la vida de toda la vida con Mario nos conocimos pues pobrecitos hoy porque bueno ya me ganó ya traiganitas yo también no más que me las pinto pero vamos al caso con doña Cristina doña Cristina ¿cuántos años más piensa vivir? no más si no el día de Dios es bien grande y no la va a dejar todavía otro buen ratito doña Cristina dijo ¿qué hubo de la Cristina? ¿cómo ven? no hombre este le devuelve a uno el ansia el espíritu le divide la verdad hacia el rechazo de por sí cuando llegué híjole ¿cómo me hubiera gustado que todos esos candidatillos que andan por ahí en campaña que todos esos presidentes municipales que ejercitan el poder ejecutivo local hubieran visto cómo recibieron a Camarillo poco faltó para que me levantaran un vino pues luego les subo por ahí el video para que vean que no les he hecho mentiras muchísimas gracias por esas muestras de afecto hicieron llorar es lo adentro oye pero que le ganas sea la de Francia mira una con mucho cachorra una con mucho cachorra camarillo siempre camarillo siempre ah pues si no me doy el gusto de vestirme bien pues entonces son trajes astres no son de Milano estos son de sastre están hechos a mi medida no esto lo compraste y así ves ah si siempre sí 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 cierto no les digo cuánto porque pues van a decir Milano los que se compran los de los bancos de aquí de España bueno le echaron porras también miren por ahí que un muchacho de inventaron una porra no si hombre no les digo que este de veras ni con quien pagar les he tantas muestras pero de que es un lindo con varios muchachos cantándole una porra venían en un desfile en una marcha y voltearon y me vieron que estaba transmitiendo y pues empezaron los muchachos ni con que pagar ni con que pagar de veras de veras pues Camarillo no es ojéis no ventagoso no nada y ahí está la muestra con el público muchas gracias auditorio de veras ni con que pagar de veras que si lo dijo Camarillo es verdad sí si lo dice Camarillo por ahí andaba un nefastito que está en presidencia ahorita y dice pues que es como que Camarillo ya nadie lo quiere jajaja aunque no lo quieren es de si les digo mira aquí estoy me hicieron llorar hoy toda la chiquillada toda la chiquillada que se me se me volcó les decían los adultos déjenlo robando tu par déjen que me turpe pues que tiene hombre pues luego sube el video para que vean que no es ya se nos agotó el tiempo Luis Raúl algún tema que está en presidencia ah bueno vamos rápido el de ¿cómo se llama? el de los delegados que están en presidencia pues resulta que pegó con tubo la entrevista que le hicimos a nuestro amigo Pepe Espinosa la semana pasada y ya se armó el carrero ya se aprendió el carrero porque ya son varios los que quieren y este y pues va a estar bien rendido por ahí también se habla de Alma Rubio mandando un saludo también a Alma una lideresa que la anterior administración les dañó la hizo a un lado y pues en el pecado llevaron la consecuencia porque Alma Rubio también es un estupenda líder allá en Santa Así es ¡Un saludo a mi hermano! pero lo principal es que ya también empezó la 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 guía que que pusieron en el papel algo así que en el lugar de costumbre ¿cuál es el lugar de costumbre si nunca han habido un evento así? ¿cuál costumbre? o sea a lo que voy es que ya están diciendo allá que si están de mañosos queriendo no decir dónde va a ser la jugada que luego nos van a avisar para transmitir en vivo y compartamos la señal de que vayan a hacer chanchullo entonces que se vayan muy derechitos porque si no allá en Santana también saben allá saben no dejarse entonces ¿cómo ven? pues que qué bueno que hay esa cruzvalía de candidatos a ver hasta ahorita tendríamos Alma Rubio Pepe Espinosa y Don Francisco de Zaragoza son tres buenos gallos tres buenos gallos que pues a mi criterio cualquiera de los tres haría un estupendísimo papel los tres son mis amigos a los tres les tengo un gran afecto y si me dijeran ¿por qué de los tres votarías? me abstenco porque los tres son perfiles espelísimos si de verdad que en esta ocasión la delegación de Santana Papueco si está muy muy reñida en cuanto al perfil para delegados híjole de verdad que sí creo que no sé tendrán que sacar un plus cada uno de ellos para coronarse como el delegado o la delegada porque híjole son muy buenos perfiles así es no pero que que lugar de costumbre ¿dónde pues ese lugar de costumbre? ¿cuál costumbre si nunca se había hecho? no salen con una atascada de babas pues es cierto que se le están diciendo pues que ahí el personal que tienen pues no del ancho o que no saben ni siquiera organizar una elección de delegados sé que es un proceso complicado ¿quién lo está a encargar? ¿quién lo está a encargar? pues yo me imagino que hay una dirección ¿no? pero es también otro punto importante porque si chequeamos mira a veces algunas secretarias si eran las pasadillas pero lo que dicen es que les han tirado en redes pero si un factor importante es que aunque sean a veces medias cabroncillas tú no seas gente preparada muchas de ellas se tienen licenciatura y no nada más porque estén en una en una dirección en la situación de esas funciones no quiere decir que no tienen un baraj y una experiencia buena esto lo digo en relación a que cuando si llegan a hacer un cambio de personal pues que no piensen que van a sustituir a ¿cómo se llama? a personas que no tenían una capacidad de sacar el trabajo adelante porque no se acuerdan cuando nos tocaba la secretaria ahorita tengo el escrito A B C D E y los reanunias y estaba de hacer así mira eso como que aquí placer porque como ven oiga por ahí estaba viendo y ustedes lo están viendo en la imagen ahorita fíjense las tres calaveras ábrelas a nivel ni ve no ve no oír y no hablar las tres virtudes amigas amigos pues para que no nos toquen los dientes no vean no escucho no ya la vas a aplicar pues amigas amigos se nos fue el tiempo no quiero despedirme sin antes enviarle un africoso saludo y un agradecimiento a uno de nuestros patrocinadores Eretra y Banco Azteca yo los bendiga por su preferencia hacia suroeste de Iguana y el buen feeling que no se lo vayan a perder si el buen feeling viene y ya yo he sabido que sacan dos que tres productos bien baratos si si pero yo te lo primerito que avientan para que la gente se aloque y vaya a la tienda a comprar yo pues lo que si les recomiendo que están baratísimas son las computadoras y con una capacidad muy buena en el electro por cierto estamos estrenando por ahí titular la gerente de Eretra es una amable señorita que pues es es todo amor en cuanto usted llega a Eretra un buen trato sobre todo pues mucha atención un saludo mi jefa y vuelvo a repetirlo pues el agradecimiento por el patrocinio que nos brinda pues amigas amigos esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes excelente noche arriba de el jamón y y y y y y y